Y después vas a por cañita. ¿Cómo salís con esto? 6, 7, 8, 9, o sea, todo el club seguido. ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Llama! ¡Aquí, sí! ¡Pasa! ¡Alta! ¡Ven! ¡Eliminado! ¡No queremos irnos! ¡Ema, no queremos irnos! ¡Pasa! ¿También para Luis? Te iremos con padre y mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la quem... Gracias.